Con el fin de que Valladupar siga traspasando fronteras y generando espacios digitales para que las personas de todas partes del país y el mundo tengan acceso a información sobre riqueza natural, cultural y turística de esta capital, se hizo el lanzamiento de la página web de turismo, la app y el código QR, plataformas digitales que impulsarán el desarrollo económico y turismo local desde lo urbano y rural. La página web cuenta con un gran contenido en el que los ciudadanos vallenatos, colombianos y extranjeros, a través de los íconos podrán conocer los sitios para disfrutar de la mejor gastronomía de la región, ver los atractivos planes, rutas, guías de restaurantes y hoteles, mapa interactivo, noticias, calendario de eventos y páginas de contactos. ...utilizarnos ante el mundo y que esa app sea la que alimente la página web en donde todo el mundo está enterado quién es Valladupar, qué se hace en Valladupar, qué tenemos para ofrecer en Valladupar y bueno adicional a eso que todos los ciudadanos puedan tener una conexión directa con cada una de las dependencias de la administración y que sus quejas o sus sugerencias puedan llegar de una forma más directa hacia la administración.